Música Lluvia fuerte genera inundaciones en varios municipios del Cesar Corpo Cesar se endeudará por 65.000 millones de pesos para atender daños del río Cesar Familia de Elizabeth Rojas pide justicia ante su asesinato Congresista Eliezer Salazar solicita a la Procuraduría Agraria reunión para analizar problemática de basura Presunto jefe de la banda criminal Los Pelusos murió en cárcel de Valledupar Presidente Duque confirma que Colombia aplicará tercera dosis de vacuna contra COVID-19 Desde este sábado vacunarán a jóvenes entre 15 y 19 años en Colombia El domingo 22 de agosto suspenderán el servicio de energía eléctrica en algunos sectores de Valledupar Natalia Lidares disputará la final de salto largo en el Mundial de Nairobi en Kenia Buena cosecha para los cesarenses en Panamericano de Potencia Estamos en todas las plataformas digitales Somos la respuesta Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones de viernes Vamos de inmediato con Eduardo Iván Retamosopolo aquí en RTA Noticias Eduardo, buenas noches Ubaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo muy cordial para usted y para todos los televidentes de RTA Noticias Las fuertes lluvias que cayeron sobre el departamento del Cesar generaron inundaciones en varios sectores de este departamento Las fuertes lluvias que se han generado en los últimos días tras la segunda temporada de más lluvias han generado inundaciones en varios municipios del Cesar Municipios como San Diego, Agustín Codazzi, Becerril, Curubaní, Pueblo Bello, entre otros se cuentan entre las localidades afectadas por las lluvias de los últimos días En Agustín Codazzi, el sector de invasión conocido como el Tiburón resultó inundado por un fuerte aguacero registrado en las últimas horas dejando varias casas inundadas Tradicionalmente, por estar en una zona inundable este asentamiento de la población en Agustín Codazzi resulta afectado cada vez que se registran lluvias fuertes en el municipio En el municipio de Becerril, las lluvias fuertes generaron la creciente del río Tocuy causando daños en la vereda Santa Fe, jurisdicción del corregimiento de Estados Unidos El aguacero registrado en horas de la noche del jueves y la madrugada de este viernes afectó a varias familias por inundación de sus viviendas y cultivos arrastrados por la corriente del río Otros municipios como Pueblo Bello reportaron derrumbes y caída de un árbol en la vereda Puerto López El árbol cayó sobre una camioneta de servicio público de la empresa Coomalpe En Curubaní, las lluvias fuertes causaron inundaciones en la vereda Los Serenos por la creciente del río Animito Allí se reportaron pérdidas en cultivos de pan coger y pastos y 32 familias afectadas Mientras tanto, en Nueva Flores, jurisdicción de San Diego, el río Tocaimo causó inundaciones causando pérdidas en cultivos y afectaciones en varias vías del tránsito municipal Los organismos de socorro, las oficinas municipales y departamentales de gestión del riesgo están al tanto de cada situación para atender las emergencias, realizar los censos de las familias afectadas y comenzar a entregar las ayudas si son necesarias Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región Charik Ovalle también está con nosotros en este viernes Charik, aquí en la pantalla de Red de Noticias, le doy la bienvenida Muy buenas noches Ubaldo, gracias, es un gusto para mí saludarle a usted y a todos nuestros televidentes Familiares de Elizabeth Rojas, la mujer que fue asesinada por su expareja sentimental el día de ayer, piden justicia La muerte de Elizabeth Rojas Vanegas tiene conmovidos a sus familiares Sandra Costa Vanegas, hermana de la víctima, exige a las autoridades que este acto criminal no quede en la impunidad Este hombre no tiene perdón de Dios, que se haga justicia, que no merece ver ni la luz del día La mujer de 42 años que recibió una herida con arma cortopunzante a la altura del toras que determinó su deceso la tarde del jueves 19 de agosto, dejó cinco hijos huérfanos Una gran mujer, una mujer guerrera, una mujer trabajadora, una mujer que dejó cinco hijos Según las autoridades, Elizabeth fue asesinada con arma blanca de manos de su expareja sentimental El hombre, identificado como Iván José Ospino Bornaceri, se ocasionó una herida en el toras por lo que está siendo atendido en la UCI de la Clínica Santa Isabel Hasta donde yo tengo entendido, ella se encontraba hablando con la mamá del sujeto en donde él reside, donde vivía pues, y no sé, llegó disgustado y sin medir más palabras, la cogió y la apuñaló Iván está en calidad de capturado, siendo custodiado por la policía Relató Sandra, que su hermana nunca convivió con su agresor Era una persona que se la pasaba persiguiendo, la seguía, la llamaba, la acosaba Pero en realidad ellos nunca hicieron una vida como pareja, como marido y mujer, nunca, nunca vivieron Ellos sostuvieron una relación como un noviazgo, durante algunos meses, porque fue simplemente unos meses Elizabeth Rojas Banegas era natural de Tame Arauca, pero había llegado a Valledupar Hacía más de 10 años por su trabajo como chef en el batallón de ingenieros En la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa falleció un supuesto integrante y cabecilla de los pelusos En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, un hombre identificado como Guillermo León Aguirre, de 60 años de edad, perdió la vida en las instalaciones de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar este jueves 19 de agosto De acuerdo con el reporte de las autoridades, el interno se encontraba en el patio de uno de los pabellones de este centro de reclusión y solicitó permiso para pasar a la celda debido a que no se sentía bien de salud No obstante, tiempo después, al acercársele a los uniformados que vigilaban la zona, notaron que esta persona había fallecido León Aguirre se encontraba detenido por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, hurto, daño en bien ajeno, tráfico y porte de armas de fuego de uso probativo de las fuerzas militares por el juzgado 25 penal municipal de Bogotá Miembros del CTI realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron hasta las instalaciones de medicina legal de Valledupar A cargo del CTI de la Fiscalía quedó la investigación de la muerte de un interno de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar A cargo del CTI de la Fiscalía quedó la investigación de las circunstancias que rodearon la muerte de Guillermo León Aguirre, presunto jefe de la banda criminal Los Pelusos, quien falleció en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar La información preliminar señala que alias David León, como también era conocido, murió aparentemente por un problema de salud este jueves 19 de agosto Según las autoridades, León Aguirre era uno de los jefes de una de las tres organizaciones que se caracterizan como las más peligrosas del crimen organizado del país La detención de alias David León se realizó en el año 2016 en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín, a quien le señalaban de ser sucesor del fallecido narcotraficante Megateo También fue señalado de liderar actividades de narcotráfico en el oriente del país hacia Venezuela y controlaba las rutas de transporte de drogas en la región del Catatumbo Corpo Cesar invertirá 65 mil millones de pesos producto de un empréstito que ejecutará con la banca nacional. La pregunta es si esa plata que está destinada para el río Cesar invertirá algo en la planta de tratamiento de aguas residuales del Salguero, principal fuente de contaminación del río Cesar El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar autorizó a la directora general encargada a tramitar un crédito por 65 mil millones de pesos Según el Acuerdo 007 del 10 de agosto pasado, los recursos buscan financiar el proyecto denominado Implementación de Acciones Integrales para la Recuperación Ambiental del Ecosistema Natural Río Cesar como soporte estratégico para la reactivación económica y desarrollo social en jurisdicción del Departamento del Cesar El crédito será garantizado o pignorado por las rentas provenientes del recaudo del porcentaje ambiental o de la sobretasa ambiental hasta un 50% del recaudo anual de esta renta También puede utilizar hasta el 80% de la tasa retributiva recaudada anualmente En el acuerdo no se informa si los recursos por 65 mil millones de pesos que busca Corpo Cesar a través de un crédito impactarán la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el Salguero, que es la principal fuente de contaminación del río Cesar en Valledupar Se espera ahora que Yolanda Martínez, directora general encargada de Corpo Cesar, entregue las explicaciones sobre en qué consiste la recuperación ambiental del ecosistema natural río Cesar y si no será otra plata, que se tira la cloaca en que se ha convertido esta corriente de agua en Valledupar El senador Didier Lobo Chinchilla ha explicado hoy cuál es la propuesta sobre una ley que busca que el SOAD también aplique para los ciclistas Ha dicho que los ciclistas no tendrán que pagar por el SOAD He radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca beneficiar a miles de ciclistas que es incluir dentro de la función social que tiene el SOAD a las víctimas en accidentes de tránsito en bicicleta Actualmente cuando un ciclista tiene un accidente no hay quien lo recoja, no lo quieren atender en ninguna clínica con este proyecto de ley, lo que se busca es que con la función social que tiene el SOAD entre atender a quienes tienen un accidente de tránsito en una bicicleta Y lo mejor, no tienen que pagar ni un solo peso, no tienen que comprar un SOAD Aquí lo que se busca es que estas aseguradoras que ganan muchísimo dinero, que tienen una función social la cumplan a través de brindarle este servicio a todos los ciclistas del país Y les tengo una muy buena noticia para ustedes que les gusta correr Ya está listo el reto Guatapurí 13 años 6K Una carrera que se realizará el próximo 5 de septiembre en el Centro Comercial Guatapurí promovida por este centro comercial con el apoyo de RTA Noticias Esta es la invitación Nuestra cita para el reto 6K es el domingo 5 de septiembre a las 6 y 30 de la mañana Una carrera atlética con dos categorías, recreativo y contrarreloj profesional Anímate a inscribirte, puedes recibir grandes premios, te esperamos ¡Reto Guatapurí Plaza! ¡Un reto que vale la pena vivirlo! Estimado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA te invitan a participar en la fase 2 del programa de formación continua especializada ¡Inscríbete a través del link habilitado en el banner que se encuentra en la portada de la página web www.ccvalledupar.org.co y las redes sociales de esta entidad Esta fase iniciará desde el 23 de agosto hasta el 23 de septiembre de 2021 Los cupos serán asignados teniendo en cuenta la disponibilidad Búscanos en internet como RTA Noticias Y entérate de lo que pasa en tu región Vuelve mi agosto a Supergiro Gánate uno de los 38 espectaculares premios que Supergiro Cesar tiene para ti Registra tus giros, recargas Betplay y Chance con tu número de cédula y participa La Liga contra el Cáncer Sesional Cesar invita a fomentar la realización de acciones para detección temprana y el cuidado de la piel Realízate un autoexamen preventivo Examine todo su cuerpo frente a un espejo Observe los laterales y con otro espejo examine su cara, cuello, hombros y espalda No olvide revisar minuciosamente el cuero cabelludo Con el espejo examine la planta de los pies, manos y genitales Con o sin sol la piel necesita toda mi atención Liga contra el cáncer Sesional Cesar No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor El ICBC marca la diferencia Nuestro programa de rehabilitación cardíaca logra el reintegro seguro de los pacientes A su vida laboral y familiar tras un evento cardiovascular Asimismo ofrece a la población en general el Centro de Acondicionamiento y Preparación Física CAP Donde a partir de una evaluación médica ofrece un plan de entrenamiento personalizado A la medida y necesidades del usuario También contamos con el Centro de Educación Médica Continuada Con un amplio portafolio de cursos que le permiten al personal de la salud Estar a la vanguardia en el diagnóstico y tratamiento de las patologías de alta complejidad Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Desde el área más productivos de la Vicepresidencia de Competitividad Les extendemos la invitación a todas las empresas y empleados de la región O de los diferentes municipios que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar Para el Valle del Río Cesar Que se inscriban en los diferentes diplomados En nuestra primera fase del proyecto Programa de Formación Continua Especializada ¿Cómo pueden inscribirse? A través del link www.ccvalledupar.org.co Dándole clic a la imagen del banner de Programa de Formación Continua Les desplegará una lista de todos los municipios que están acordes a la primera fase Ingresando o dándole clic a cualquiera de los municipios Usted podrá identificar el diplomado correspondiente a dicho municipio y podrá inscribirse Carvajal y Soto construye un nuevo y moderno complejo habitacional en Valledupar Villa Bolivariana 576 apartamentos de 70 metros cuadrados Con subsidio de 36 millones de pesos Separa el tuyo hoy en Carvajal y Soto Y vive con tu familia en un sector de gran proyección Villa Bolivariana Otro proyecto con sello de calidad Carvajal y Soto Que no falten en tu celebración Tortas de Mami Todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con Tortas de Mami Su calidad, frescura y buen servicio hacen que nuestras tortas sean las preferidas Estamos ubicados en las sedes del Sicarare Novena y próximamente en Clubhouse Tortas de Mami Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también El congresista Eliezer Salazar le ha pedido a la Procuradora Ambiental Que convoque a una reunión en el Departamento del Cesar Con el gobernador, los congresistas y el alcalde de Aguachica Para atender la problemática de las basuras Después de la clausura definitiva del relleno sanitario El Carrasco en el área metropolitana de Cúcuta Las basuras que salen de Bucaramanga Estarán siendo enviadas al municipio de Aguachica A cesar por orden de la Procuraduría Con el fin de aliviar la crisis sanitaria Que se vive en la ciudad bonita Y poder recibir las toneladas de basuras Que son emitidas por el Departamento de Santander Sin embargo El congresista cesarense Eliezer Salazar Manifestó su inconformismo por dicha propuesta Además solicitó a la Procuradora Delegada Para los Asuntos Ambientales y Agrarios Olga Lucía Patín Cure Sostener un diálogo con el gobernador Del Departamento del Cesar El alcalde de Aguachica Y los congresistas Para que se ponga freno a esta pretensión Que afectará a los cesarenses Del sur del departamento Hay noticias que se generan En el Departamento del Cesar A través de Afinia El operador de energía eléctrica De nuestra región Debido a que la empresa Afinia Realizará labores de mantenimiento En diferentes lugares de Valledupar Varios sectores de esta capital Quedarán sin servicio de energía eléctrica Desde las 5 de la mañana Hasta las 5 de la tarde De este domingo 22 de agosto Más de 60 barrios de Valledupar No contarán con el servicio También se verán afectados Los corregimientos de Huacoche Huacochito El Jabo Valencia de Jesús Aguas Blancas Y Mariangola Asimismo en los municipios De Agustín Codazzi Becerril La Jawa de Ibirico Curumaní Chiriguaná Y Pueblo Bello Los técnicos de esta empresa Instalarán redes Reubicarán estructuras Y ejecutarán podas técnicas Por lo que el fluido eléctrico Será interrumpido Ceramia abre nueva tienda En el municipio de Valledupar Nosotros estamos decididos Jugar al progreso De nuestras regiones Nosotros somos una empresa De región No somos una empresa De la capital Nosotros somos Norte Santanderianos Precisamente traer las mejores marcas Del mundo A hacerlas Acerlas asequibles A todo nuestro público Y dentro de las marcas También tenemos Producción nacional Y esta característica De poder mezclar Producto importado Con producto nacional Nos deja Tener una oferta Más fuerte Más completa En esta ocasión Lo que queremos Presentar a los invitados Esta noche Es la capacidad De Ceramia De poder hacer diseños Personalizados Diseños exclusivos Y cuando hablo De diseños exclusivos Es la idea Que tú puedes traer Cuando tienes a la tienda Simplemente Es traernos la idea Mirar cómo Completamos El proyecto Entre ustedes Nuestros clientes Y nosotros Con nuestro equipo De diseño Que tenemos Y poder hacer Un ambiente Personalizado Es tan personalizado Que el diseño No es de nosotros El diseño Es de ustedes Y solamente Va a ser Visto En su local O en su casa O en su espacio Que quiera remodelar Se empieza A desarrollar El diseño Conversamos Con nuestros Diseñadores Podemos tomar La idea De una revista Podemos tomar La idea De un pedazo De tela Que le gustó Estoy con David Araraque Es el presidente De Cerámica Italia Es la marca Que tienen aquí En Valladupar Es Tienda Ceramia Donde encuentran Todos los elementos Y las piezas Para decorar el hogar Los establecimientos comerciales En fin Lo que necesiten Lo importante Y lo destacado En este momento Es que hay Diseños personalizados Presidente Ha sido un gusto Tenerlo aquí En RTA Noticias Y bienvenido A Valladupar Muchas gracias La cámara De Martín Saucedo Yo soy Ubaldo Naya Flores Informando Para RTA Noticias En Colombia Se podrá aplicar La tercera dosis De vacunas Según anunciado Hoy el presidente De la República Iván Duque Márquez El presidente De la República Iván Duque Confirmó en la mañana De este viernes Que en Colombia Se aplicará Una tercera dosis De la vacuna Contra la COVID-19 Con MinSalud Y siguiendo recomendaciones Del Consejo Asesor De vacunas Decidimos Que habrá refuerzos En la vacuna Contra COVID-19 Para poblaciones Con inmunosupresión O déficit En defensas Nuestra prioridad Es la vida Y seguimos adelante Con el Plan Nacional De vacunación Informó el mandatario En la red social Twitter De igual manera El viceministro De salud Luis Alexander Moscoso Afirmó a medios De comunicación Que desde el jueves En el país Se había dado La autorización Para la aplicación De la dosis De refuerzo La cual se aplicará En 30 días Posteriores A la primera dosis A pacientes Con inmunosupresión La idea De aplicar La dosis De refuerzo A otras poblaciones Con alto riesgo Como los adultos mayores Por ahora Está en estudio A nivel internacional La tercera dosis También se ha autorizado En países Como Estados Unidos Israel Francia República Dominicana Rusia Y Uruguay Momente de hacer Una pausa De comerciales Ya regresamos Con más información Somos RTA Noticias Búscanos en internet Como RTA Noticias Y entérate De lo que pasa En tu región Ya llegó el momento De declarar renta No espere más Llame hoy mismo A Oscar Luquez Contador público Especialista En revisoría fiscal Y auditoría forense Es hora de hacer La declaración de renta Con Oscar Luquez Revisoría fiscal Auditorías externas Planeación financiera Y tributaria Oftalmo Piñeres Es una clínica Especializada En oftalmología Apoyada con un talento humano Con alto conocimiento Y avanzada tecnología Ofrece durante todo El mes de agosto El 50% de descuento En todas las consultas A los adultos mayores Reserva tu cita Al call center 589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y vitreo Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Valledupar inicia una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad de gestión Y liderazgo Del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana Es una realidad Disminuyendo el déficit de vivienda En la ciudad Con una inversión De 70.600 millones de pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas bis De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará a la reactivación económica A través de la generación de empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo Un futuro en orden En Dupar Garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura En esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago Por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros Efectiv Y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque Endupar Es de todos Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir la vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar Experiencias inolvidables Muy pronto La vida será como antes Y desde Confasesar Juntos Seguiremos cumpliendo tus sueños Señal para todos Nos ven en Botconia A través del Canal 9 Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Madi Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes de supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Ministerio de Salud Abre vacunación Contra COVID-19 Para jóvenes De 15 a 19 años El Ministerio de Salud Informó este jueves Que a partir del sábado 21 de agosto De 2021 Se abrirá vacunación Programada Para la población De 15 a 19 años En todo el país Esto lo ratificó El ministro de Salud Fernando Ruiz A través de su cuenta De Twitter A corte de esta fecha Alrededor de 14 millones De colombianos Completaron esquemas De vacunación Y fueron aplicados 278.514 biológicos Hasta el día 19 de agosto En total 32.741.710 dosis Han sido aplicadas En todo el país Según la Secretaría De Salud Departamental En este departamento Hay 559.259 personas vacunadas Lo que corresponde Al 90.63% De la población A partir de este sábado 21 de agosto Jóvenes con edades Entre 15 y 19 años Podrán acercarse A las instalaciones Del estadio Armando Maestre Pavallop Donde les será aplicada La primera dosis De la vacuna Contra el COVID-19 Con previo agendamiento Desde las 7 de la mañana Natalia Linares Clasificó a la gran final En el Mundial Sub-20 De Atletismo Esta final Se disputará El próximo domingo La vallenata Natalia Linares González Finalizó En la tercera Posición Del Grupo A De clasificación Del salto largo En el Campeonato Mundial De Atletismo U-20 Que se disputa En Nairobi Kenia Con un registro De 6,16 cm De este modo La atleta De 18 años Clasificó A la gran final De esta modalidad Recordamos Que Natalia Linares En el ranking Internacional De su categoría Se ubica Como la número Uno Del planeta Rótulo Que se encuentra Defendiendo En esta Copa Del Mundo De Atletismo Kenia 2021 La deportista Que tuvo en duda Su participación Por COVID-19 Pero que al final Logró asistir Se clasificó A la final De la prueba La cual Se disputará El próximo Domingo 22 de agosto A las 8 y 25 De la mañana Hora colombiana Destacada participación De los deportistas Cesarenses En el Panamericano Que se realiza En Orlando, Florida Seis medallas Cuatro de oro Y dos de plata Es el saldo De la delegación Cesarense En el Panamericano De levantamiento De potencia Que se desarrolla En Orlando, Florida Lucy Sierra Castro Cindy Maestro Cindy Maestro Cindy Maestro Karen Dayana Zapata Y el arhuaco Jesús David Gómez Izquierdo Lograron Medalla de oro Con Cindy Maestro Nuestra deportista Open Hasta 69 kilogramos La aprecia Dorada Donde ratificamos Que tenemos Un potencial En esa categoría Por su parte Ladies Alaba Y Valentina Cano Se quedaron Con el metal De plata Tras ocupar El segundo lugar En sus respectivas pruebas También Nuestra deportista Máster Lucy Sierra Obtiene medalla De oro En la categoría 63 kilogramos Máster 1 Jesús David Gómez Izquierdo Arhuaco Compitió En la categoría Hasta 53 kilogramos Juniors Su habitual Categoría Donde Defendió su título Como campeón Panamericano Ya es la tercera vez Que logra ese objetivo En el certamen Participan 6 deportistas Del departamento Del Cesar Los cuales Conforman La selección Colombia De esta disciplina Que compite En el evento Que se cumple En Estados Unidos Terminamos Nuestra emisión De RTA Noticias Recuerden Que durante el fin De semana Estaremos Permanentemente Actualizando Nuestras informaciones Búsquenos Como RTA Noticias En internet Y en las plataformas Digitales Como Arroba RTA Noticias Buenas noches Buen fin de semana Para todos Nuestra emisión Nuestra emisión Nuestra emisión